¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Fanboys de Sony, os tengo que decir una cosa, aunque os duela, ¿vale? Y es que Sony os lleva engañando toda la generación de consolas Pero toda la generación desde consolas Desde la primera PS4, ¿vale? La FAT, la original Hasta ahora la PS4 Pro Y es que después de ver la noticia de que Days Gone correrá a 4K Rescalados, repito, fanboys de Sony A 4K, rescalados Y a 30 frames Lo que me parece mega lamentable Y sinceramente, me jode que Sony sea una compañía que engañe tanto a sus usuarios Porque si os recuerdo, al principio de generación Sony prometía que su PS4 iba a correr a 1080p y 60 frames Eso es lo que prometía Sony a sus usuarios Y ahora los fanboys de Sony me van a decir Oye, Tete, te recuerdo que en la Xbox One Los juegos, muchos de ellos, no corrían a 1080p Solo se quedaban a 900p Ya lo sé, eso ya lo sé Porque vosotros siempre fardabais de que Oh, oh, oh Y siempre os reíais de los usuarios de Microsoft de la Xbox One De que, oh, mi juego corre a 1080p Mi juego corre a 1080p En la tuya corre a 900p Y ahora cuando yo digo que en la Xbox One X Los juegos corren a 4K nativos Ah, ah, ya me llamáis hater, ¿no? Ahí el Tete Hater ya es malo, ¿no? Pero cuando vosotros os reíais de Microsoft y de sus usuarios De que algunos de los juegos de Xbox One Correían a 900p Que ahí, ¿qué pasaba? Ah, no, nada Como antes los fanboys de Sony tenían la consola En teoría era un poco más potente que la Xbox One Entonces sí que os hacía mucha gracia, ¿no? Pero como ahora la tortilla ha dado la vuelta ¿Qué pasa? Ahora ya los gráficos no importan, ¿no? Vaya hipócritas los fanboys de Sony Increíble Pues lo dicho Entonces, claro Al principio de generación Sony prometía 1080p y 60 frames Nada Engañando a los usuarios Luego con la PS4 Pro Con la llegada de la PS4 Pro ¿Qué pasa? Que todos los medios de comunicación ¿Vale? Todos los medios de comunicación Esos que tiene comprado Sony, ¿no? Siempre recalcaban Oh, todos los juegos van a ir a 4K Y muchos de ellos a 60 frames Vamos, la prensa yo no sé qué se fumaba Pero decían cosas que eran, vamos Inreales, en serio Y ya con el tiempo, con el tiempo Ya todos estamos viendo que la PS4 Pro Es el mayor timo de la historia de los videojuegos Y entonces, claro Sinceramente Me parece una puta estafa Que, por ejemplo, Days Gone, ¿no? Corra a una resolución de 4K Reescalada Y vaya a 30 frames Sinceramente Prefiero Como usuario, ¿vale? Prefiero que el juego corra a 1080p Y a 60 frames Realmente Creo que En tema de la resolución Vale, 4K Está muy bien, ¿no? Pero si tengo que escoger Prefiero 4K nativos Y 60 frames Pero a una mala Si mi consola no está potente Que no llega a hacer eso Pues sinceramente Prefiero la resolución de 1080p Pero que el juego corra a 60 frames Pero claro Si ya hace tiempo Cuando salió el Crash Bandicom Y Saint Trilogy, ¿no? Vamos Ahí es la prueba De la prueba De la prueba De que la PS4 Pro Es la mayor estafa del mundo Porque el Crash Bandicom Y Saint Trilogy Que es un juego Remasterizado Bueno, más bien sería un remake De los primeros Crash Bandicoot, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la PS4 Vale tanto estándar Como Slim El Crash Y Saint Trilogy Van a 1080p Y a 30 frames ¿No? Y entonces En la PS4 Pro El juego No va O sea Es que la PS4 Pro No mueve ni siquiera El Crash Bandicoot Ni Saint Trilogy A 4K nativos Lo que me parece eso Mega lamentable Pero total Infinito Hasta allá Hasta allá Vamos Infinito y más allá Porque claro O sea El Crash Bandicoot Y Saint Trilogy Tiene una carga gráfica Súper mínima ¿Vale? No es un juego que digas Wow, es que tiene unos gráficos Como el Horizon Zero Dawn O como el God of War Y entonces El Crash Bandicoot Y Saint Trilogy En la PS4 Pro Va a 4K Reescalado Y a 30 frames En serio Lo que me parece Mega lamentable Porque ese juego No me jodas Que no lo puede mover A 4K Reescalado Y a 60 frames O sea Es que es un chiste En serio Es un chiste Entonces Sinceramente Lo de la PS4 Pro Me parece Vamos De pena Como engaña a Sony A sus usuarios En cambio En cambio Microsoft No Saca la Xbox One X ¿Vale? Y te mueve todos los juegos A 4K nativos Muchos de ellos Va a 4K nativos Y 60 frames Y otros va a 4K nativos Y 30 frames Pero siempre 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 Te saca la opción De 1080p Y 60 frames Coño Es que es lo que tiene que ser Pero repito Muchos de los juegos Como por ejemplo Veas el Far Cry El último Far Cry O veas el Resident Evil 7 Corren a 4K nativos Y a 60 frames También pasa lo mismo Con el Halo 5 Que el juego corre A 4K nativos Y a 60 frames También pasa lo mismo Con el Gears of War 4 4K nativos Y 60 frames Y eso es Una atlética Gozada En serio Microsoft No engaña a sus usuarios Dice que la consola Desde un principio Ponía True 4K Verdadero 4K En serio No como Sony Que engaña a sus usuarios En serio Engaña siempre a sus usuarios Pero desde el principio De generación Hasta final de generación Y me parece Realmente Una atlética estafa La PS4 Pro Y realmente Sony puede tener Muchos juegos exclusivos Pero por ejemplo También Ya está confirmado Que el Spider-Man Correrá A 1080p Y a 30 frames En serio Un juego Como el Spider-Man Vale que En ese juego Lo importante Son los frames Entonces Que ni siquiera Alcance los 60 frames Vamos Me parece Vamos Que el juego Va a ser casi injugable Y lo mismo Va a pasar Con este Days Gone Que es lo que repito Vale Para que queréis Tantos juegos exclusivos Pero si los juegos Corren Que dan pena En serio Este juego El Days Gone Que como Ya han demostrado En varios gameplays Vale que va a mover Un montón de zombies ¿No? Entonces Aquí en este juego Realmente lo que importa No es la resolución Que tenga 1080p O 4K Sino lo que realmente Importa son los frames Y que No alcance Los 60 frames En una PS4 Pro Pues vamos Es mega lamentable No Lo siguiente Lo siguiente Pero bueno Es lo que tiene Sony Y es lo que defiende Los fanboys de Sony Que ellos Les da igual Que vaya a 30 frames Que la PS4 Pro Sea una antética Puta mierda Que haga un montón De ruido Que no tenga Retrocompatibilidad Para los fanboys De Sony Sony es la mejor Y es increíble En serio Debería de currarse Más los juegos Y debería de haber Sacado una consola Como mínimo De potente Como la One X Y no engañar A sus usuarios Con el tema Del 4K Ni que la PS4 Pro Es mega potente Ni nada Porque sinceramente Sony vive De estafar A sus usuarios Y la verdad Es que no me explico Como PS4 Vende tanto Hombre Si que me lo explico La verdad Porque la gente Es una puta cegada Tiene la venda En los ojos Y no se da cuenta Que Sony Realmente Se caga en sus usuarios Le estima Pero ellos Ahí están Fieles a su Compañía favorita Y es que es Increíble En serio Es increíble Y este Days Gone Pues nada Será una auténtica Mierda Porque un juego Donde va a tener Tantos zombies En movimiento A 30 frames Vamos Va a ser Mega injugable Y bueno amigos Hasta aquí la noticia Que os parece Que el Days Gone Vaya a ir a 4K Rescalado Y a 30 frames En la consola Que cuando anunciaron La PS4 Pro Decían PS4 Pro La consola Más potente Del mundo Menudo chistes Amigos Menudo chiste Y bueno Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Por favor Dale like Y comparte Y como dicen Los fanboys De Sony Al Tete Hater 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 Que eres un puto Hater Tete Hater Hater Eres un puto Hater Hater Adios